Últimas noticias de los Estados Unidos. Estados Unidos condena los vuelos militares chinos. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de los Estados Unidos y del resto del mundo, porque como todos sabemos, lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Así que vamos de inmediato sin más preámbulos con esta importante noticia para nuestro país hermano. Pues bien, la administración de los Estados Unidos solicitó recientemente al gobierno chino que detenga sus actividades militares que considera instigadoras cerca de Taiwán, luego de que Beijing enviara cerca de 100 aviones a la zona de defensa aérea de la isla durante un periodo de tres días. Y es que amigos, durante todo el fin de semana los aviones militares chinos penetraron en la zona, lo que obligó a Taiwán a enviar también sus aviones en respuesta para advertirles que se alejaran. Es necesario recordar amigos que por más de un año el gobierno chino ha estado enviando aviones a lo que se conoce como zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, esto como un intento de intimidación a la isla autónoma. Las incursiones más recientes incluyeron salidas tanto diurnas como nocturnas compuestas por diferentes aviones bélicos. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, emitió un comunicado al respecto señalando que los Estados Unidos se encuentra muy preocupado por la instigación, por esta actividad militar que consideran instigadora de la República Popular China cerca de Taiwán, que además consideran desestabiliza, pues se corre el riesgo de cometer errores de cálculos, lo que pudiera socavar la paz y la estabilidad regional. En el comunicado se instó a Beijing a que cese su presión y su coerción militar, diplomática y económica contra Taiwán. Asimismo, se agregó que Estados Unidos tiene un interés permanente en la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y continuará ayudando a la isla a mantener una adecuada capacidad de autodefensa. Asimismo, ratificó este comunicado que el compromiso de Estados Unidos con Taiwán es sólido como una roca y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y también en toda la región. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, por su parte, agradeció a los Estados Unidos por sus comentarios que consideraron fueron bastante fuertes y agregó que Beijing está aumentando la tensión en la región del Indo-Pacífico. Hasta ahora, el gobierno de China no ha comentado, no ha emitido ningún comentario oficial sobre estas actividades militares. Lo cierto es que estas salidas del viernes coincidieron con el Día Nacional del País, un feriado que marca la toma de China por parte del Partido Comunista. Esta actividad del gobierno de China ha generado necesariamente el rechazo de la comunidad internacional y es lo que ha lanzado a que Estados Unidos realice estas advertencias y a ratificar su apoyo y su compromiso con Taiwán. De esta manera, llegamos al final de este reporte informativo. Agradecemos muchísimo su sintonía, su acompañamiento. Por favor, no olviden dejar sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.